El dinero habla. Por eso el embarazo de una chica rica y de una pobre se desarrolla de manera diferente. Esperar una cita puede llevar mucho tiempo. Afortunadamente, puedes perder el tiempo jugando juegos en tu teléfono. Pero, ¿qué haces si tu batería se agota de repente? Para la rica Lucy no es un problema. Tiene un montón de teléfonos en su bolso, por si acaso, pero... ¿Qué pasa con Carol? ¡Oh no! ¡Mi teléfono murió! Está bien, sé qué hacer. ¡Oh, qué gran idea! Carol cargó su teléfono y cambió de peinado a la vez. Una cita tan hermosa, querido. Deberíamos salir a caminar más a menudo. ¡Oh, nuestro bebé está pateando! ¡No digas más! Maestro, empieza. ¿Qué? No quiero que nuestro hijo aprenda karate. Por favor, vete. Toma esto. Ya no necesitamos sus servicios. ¡Oh, creo que nuestro bebé está cantando ahora! ¿Puedes oírlo? El mejor entrenador vocal ya está ahí. Haré de tu hijo un maravilloso cantante. Ahora serás un entrenador vocal permanente para nuestro hijo. ¡Oh, literalmente puede escuchar a nuestro bebé cantar junto con nosotros! Parece que el hijo de Lucy tiene un hermoso futuro por delante. ¿Quizás se convertirá en una superestrella? ¡Oh! ¡Robert, ven aquí! ¡Nuestro bebé está pateando! ¡Escucha! ¿Qué pasa? ¡Una gran patada! Parece que su hijo se convertirá en un maestro de karate sin la ayuda de un profesor caro. A veces nuestros miedos pueden convertirse en pesadillas. Pero la rica Lucy sabe cómo manejarlo, incluso en un sueño. ¡No! ¡Quítame las manos de encima! ¡Déjame! ¿Qué sucede contigo? ¡Piérdete! Eso está mucho mejor. Ahora me siento perfectamente segura. ¡Oh, qué sueño tan espeluznante! No te preocupes, cariño. Mami te protegerá. Pero la situación económica del pobre Robert no le permitirá dormir tranquilo. En su pesadilla, su esposa se convirtió en una alcancía. ¡Oh! Querido, nuestro bebé está pateando. Pero lo que Robert escucha no parece ser un bebé. Lucy puede permitirse contratar al niñero más calificado y caro para su hijo. Es un placer conocerle. Oh, ¿y para qué es eso? Te mostraré todas mis superhabilidades. Puedo cocinar deliciosas comidas caseras. Protegeré a su bebé del peligro. Conmigo, nunca se aburrirá. ¡Guau! Realmente eres un maestro. Te hice un horario. Revísalo. Con el poco dinero que tiene la pobre Carol, solo puede contratar a un estudiante sin experiencia. Está bien, cariño. ¿Me puedes dar un vaso de agua? Un momento. No se preocupe, señora Smith. Haré mi mejor esfuerzo. ¿Qué estás haciendo? El agua está por todo el suelo ahora. ¿Sabes qué? No necesito ayuda de alguien como tú. Vete. Usted se lo pierde. Sería una gran niñera. Ya te lo he dicho varias veces. Necesitamos un cochecito de bebé. Te escuché la primera vez, cariño. Aquí está. ¡Guau! ¡Es maravilloso! Tienes razón. La calidad es de primera. Eres el mejor marido del mundo. Me entiendes tan bien. Oh, qué hermoso cochecito. Robert, ven aquí. Mira estos coches de bebé. Necesitamos comprar uno para nuestro bebé. Tienes razón, pero no podemos pagarlo, cariño. Tengo una idea increíble. Mira. ¿No es asombroso? ¿Esto? ¿Estás bromeando? Ni siquiera parece un carruaje. Pero aún se puede montar. El sueño saludable es muy importante para las mujeres embarazadas. Pero, ¿qué hacer si los vecinos de arriba son tan ruidosos? Cariño, ¡despierta! ¡Hazte cargo de eso! ¡Robert, haz algo al respecto! Está bien, yo me ocuparé de ellos. Parece que la fiesta no va a terminar pronto. Me pregunto, ¿qué hora es? De ninguna manera, ¿qué está haciendo Dan allí durante tanto tiempo? Iré a comprobarlo yo misma. ¡Son descarados! Les mostraré cómo interrumpir el sueño de una mujer embarazada les cuesta. Oh, así es como los hombres resuelven el problema. ¡Se acabó la fiesta! ¡Nos vamos a casa! Toda mamá se preocupa por el futuro de su hijo. Dime, ¿qué ves? Oh, las cartas no son muy buenas. Veo muchas dificultades en su camino. Quizás esto lo anime un poco más. Tu hijo será muy inteligente. Terminará en una de las tres mejores universidades del mundo. No tienes nada de qué preocuparte. ¡Eso está mejor! Ahora la profecía es perfecta. Carol no tiene mucho dinero para adivinanza. Pero también siente curiosidad por el destino de su bebé. Por tan poco dinero, solo puedo ofrecerle galletas de la fortuna. Bueno, al menos mi hijo se graduará. Eso es todo. La sesión se acabó. La rica Lucy puede comprarle a su bebé lo que quiera. Cariño, mira lo que le he comprado a nuestro bebé. Tantas cosas lindas. Este es uno de mis favoritos. Nuestro bebé es sever adorable usándolo. También compré algunos juguetes. Podrías haber mostrado un poco de interés. Era realmente necesario, cariño. Fue una llamada de negocios. Te lo merecías. Para la pobre Carol, la compra de su futuro bebé puede ser una tarea difícil. Pero todo está bien siempre que use su creatividad. ¡Listo! Increíbles sudaderas con capucha hecha por mí para mi bebé. ¡Qué hermosa habitación! ¡Y estos juguetes! Mi bebé merece ser bañado con brillantes diamantes desde que nazca. ¡Guau! No puedo esperar a que veas tu habitación, bebé. Desafortunadamente, Carol no puede pagar una cuna, por lo que está haciendo un lugar para el bebé en su propia cama. ¿A dónde crees que vas? Es un lugar para bebés ahora. ¿Y qué hay de mí? El pobre Robert tendrá que dormir en el suelo a partir de ahora. Su lugar ya está ocupado. Pero parece que eso no le importa, ya que puede hacer cualquier cosa por el bien de su futuro bebé. La rica Lucy piensa que el dinero puede comprarlo todo. Mi esposo y yo queremos un niño. Lo siento, pero no depende de mí. Será mejor que haga su mejor esfuerzo, doctor. Si no... ¡Está bien! ¡Entiendo! ¡Excelente! ¡Estoy mirando, Doc! ¡Es hora de que Lucy ve a luz a un bebé! ¡Afortunadamente, es un niño! Entonces... ¡Dios mío! ¡Estoy tan feliz! ¡Tenemos un hijo! ¡Sí! Como prometió el médico. ¿Te gustó nuestro video? Entonces dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal. Y no olvides hacer clic en la campana.